NOS ENCONTRAMOS CON EL AUFIR DE CONJUNTO DE LOS MARINEROS DE SEALE, DOMINGO SANTANA. DOMINGO, HABLA ME DE UN BUEN INICIO QUE HA TENIDO TU EN ENTRA TEMPORADA 2019. GRACIAS POR TENERME AQUÍ, GRACIAS A DIOS POR EL GRAN INICIO Y TAMBIÉN A SEALE POR LA POTUNIDAD. DOMINGO, TE ENCUENTAS ENTRE LOS 10 EN REMORCADA, DIME QUE AJUSTO TU HA HECHO PARA MANTENERTE AHI PELEANDO EN CUANTO A REMORCADA SE REFERE. SIEMPRE IR AL HONCO UN PLAN SIMPLE, TU ME ENTIENDES, CUANDO TENGO GENTE EN BASE, NO TRATAR DE HACER DEMÁS, SIEMPRE TRATAR DE PONER LABON EN JUEGO Y NO TRATAR DE PONER MI PUNCHEO. INICIATE CON UN BUEN RIMO EN CUANTO A CUANDO A CUANDO A CUANDO SE REFERE, SIN EMBARGO LA COSA HA MEN MADO, EN QUÉ DEBÉ ENFOCARTE PARA SACAR LA PELOTA. EN VERDAD, YO SIEMPRE DICHO QUE LOS HORONES VINEN SOLOS, TU ME ENTIENDES, VINEN POR BASTANTE. Y SOLAMENTE LO QUE HAY QUE SEGUIR EJECUTANDO, NO PELE A TU PICHEO. Y IR AL HONCO CON UN HAND SIMPLE, TU ME ENTIENDES, NO TRATAR DE PELE A SU PICHEO, PORQUE ES MUY DIFÍCIL UN PICHEO MEDIO A MEDIO Y QUE TE LO RESPITAN, NO TE ME ENTIENDES. SO, YO CREO QUE ES EL PLAN Y NADA, Y SEGUIR PARANDO. TU TUVISTE UNA BUENA TEMPORADA EN 2017 CON EL CONTROL CERVECERO DE MIWOKI. PIENSA QUE JUGANDO A DIARIO PUEDE HACER ESO O MÁ EN ESTA TEMPORADA? BUENO, CON SALUD TODO ES POSIBLE, TU ME ENTIENDES. Y CON DIOS POR DEVANTE TAMBIÉN. Y YO LO QUE QUIERO JUGAR Y DESALOLAR, TU ME ENTIENDES. QUE YO SE QUE LOS NUMERITOS VAN ATA AHÍ. Y OJALÁ Y DIOS ME PREMIEN TAMBIÉN. PERO LO QUE HAY QUE SEGUIR PARA ALANTE Y COMPITIENDO. ¿CÓMO VIVISTE ESA EXPERIENCIA EN JAPÓN? EN EL DÍA INABURAD ENTRE LOS ATLÁTICOS DE OKLAND? Y QUE TE FUE BIEN PARA ALLA? NO, ESO FUE UNA EXPERIENCIA ÚNICA. Y COMPARTIR EL MIMMO ESCENARIO CON HICHIRO, EL ÚLTIMO JUEGO, ESO FUE UNA COSA INOLVIDABLE. EN MI VIDA, TU ME ENTIENDES. Y LE DOY GRACIAS A YO QUE TUVE AHÍ, TU PRESENTE. Y NO, FUE UNA MUY BUENA EXPERIENCIA. EN CUANTO A LA COMIDA, ¿CÓMO FUE LOS AJUSTES? TU SABES QUE LA COMIDA AHÍ ES MUY DIFERENTE A LA QUE NOSOTROS COMIMOS. NO, YA, SI UTE SUPERA, OYE, UNO MÁ, EL COVID BIF, Y TODOS SOZUCHI, TODOS ESAS COSA, UNO MÁ, FUE UNA COSA INCREÍBLE. ESCÍ QUE UDES SE DIERON BANQUETE EN ESO? CLARO, NO DIERON MUCHO BANQUETE. SE QUE ESTÁ ENFOCADO EN ESTE BÍSBOL, QUE SON SEIS MESES, Y QUE DE UNA O UNA MANERA TIENEN QUE TRABAJAR A DIARIO, TANTO EN LA OFENSIVA COMO EN LA DEFENSIVA. PIENSA TÚ QUE EL BASEBOL HA CAMBIADO AHORA CON LOS AJUSTES QUE HAN HECHO, JUGANDO CON EL CHIF, LA CIBERMETRILLA, TIENES QUE ESTAR MÁS VIENDO VIDEOS PARA TRATAR DE GANAR LA BATALLA A LOS RONZADORES. NO, CLARO, PORQUE YA TODO EL MUNDO CONOCE LAS DEBILIDADES DE CADA QUIEN, UNA TIENE QUE PREPARARSE LO MEJOR POSIBLE, Y COMO LE EXPLIQUE, PARA UNO IR A HONCO UN MEJOR PLAN CADA DÍA. HABLAMOS DE LICE, SE QUE ESTÁ ENFOCADO AQUÍ, PERO PODÍA DARTE LA OPORTUNIDAD DE JUGAR CON LICE. CLARO, YO SIEMPRE TENGO LA OPORTUNIDAD DE JUGAR YA, PORQUE A MI SIEMPRE ME HA GUSTADO JUGAR YA, UNA ME ENTENDE, AUNQUE NO ME HAN IDO BIEN, UNA ME HAN IDO BIEN, UNA ME ENTENDE, PERO ESO, COMO YO DIGO, COMO DICEN DE MI MADRE, ESO NO ES PARA NADA. CUAL ES LA DIFERENCIA DE QUE AQUÍ BASEBOL DE GANARIA, QUE ES LO MÁSIMO, A TI TE ESTÁ YENDO BIEN Y ALLÁ LA COSA CAMBIA, SERÍA EL ENFOQUE O SERÍA QUE EL LANZADOR ALLÁ LO CAMBIO CONSTANTEMENTE, CUAL ES LA DIFERENCIA? YO CREO QUE LA DIFERENCIA, POR MUCHO, ES LA PREPARACIÓN, UNA ME ENTENDE, LA PREPARACIÓN, ALLÁ UNO NO VE VIDEOS TAMPOCO, Y EN VERDAD, YO SABE QUE ANTES DE COMENZAR LA LÍA, NOSOTRAMOS PRINTRAINER TAMBIÉN, Y YO SIEMPRE DICHO, LA PREPARACIÓN ES MUY DIFERENTE, UNO COGE CASI 100 TURNOS, ANTES DE COMENZAR LA TEMPORADA, Y ES MUY DIFERENTE, Y TAMBIÉN, LOS CAMBIOS DE PINCHAS, EN CONSECUENTRÁN, Y EN VERDAD, YO CREO QUE NO HABÍTUO EN SU VIDA, PERO ES UNA EXCUSA COMO QUIERA COMO QUIERA, COMO QUIERA, ES LA MISMA PELOTA, LA BOLA SE VE MUY BIEN ALLÁ, PERO YO CREO QUE ESO ES LA PREPARACIÓN. Saludos a esos liceístas, República Dominicana y a Biembo Roja, que tiene 70.000 años con Liceo. No, no, a Biembo, muchas gracias por estar en sintonía. Usted sabe que se le quiere fila y a la fanaticada también se le quiere fila. Y nada, vamos para adelante y gracias por estar en sintonía. Domingo Santana estuvo con nosotros desde aquí, desde aquí, del lugar de los hechos. Ya regresamos. Mi nombre es José Berrios, lanzado al derecho de los teams de Minnesota. Y sigan en www.baypodernacion.com Béisbol en acción. En acción.